¡Hola chicos! Dios los bendiga, gracias a Dios que ya todos están listos y listas para seguir conociendo más de nuestro Dios. Bienvenidos a todos y también a todos los que nos ven de otros lados que no son de Calor y Familia de Dios. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Muchas felicidades a todos los que entregaron su manualidad, les quedó padrísima, siempre se esfuerzan muchísimo. Y les invito a todos los niños y niñas que por favor hagan su manualidad chiquitos. La verdad es que es muy divertido, es muy divertido colorear, es muy divertido crear, que pongan su creatividad en sus manualidades. Y más que nada que sabemos que es para Dios. Así que chiquitos esperemos que el próximo sábado, primero Dios, todos estén en el muro. Y bueno, ahora vamos a pasar a un tiempo que a todos nos gusta, que está muy muy padre. Vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza. ¿Qué te parece si todos nos ponemos de pie, nos ponemos listos para alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra energía? Bueno, vamos a reservar un poquito para poner atención a la clase, pero ¿qué te parece si empezamos con nuestra alabanza? Tengo un amigo para agradecer Tengo un amigo para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto Tengo a mis papás para agradecer Tanto, 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 Jesús para agradecer, tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer, tengo a Jesús para agradecer Tengo a Jesús para agradecer, en la mañana y en la noche tu debes saber Mis papás, mis maestros, mis amigos también, yo les agradezco y los trato bien Nunca dejaré de elevar mi voz, tanto, tanto, tanto es como amo a Dios Siempre estaré agradecido con Él, Él es mi Dios, mi amigo fiel Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús mi salvador Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y a mi corazón Da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo con mi corazón Cantarlo Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi salvador Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Jesús mi amigo fiel Con Él yo cantaré A Él yo alabaré Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Estuvo muy buena, ¿verdad? Me encantan todas las alabanzas que ponen Me ponen muy contenta Y bueno, chiquitos Ya que ya alabamos a nuestro Señor Porque recordamos que Él es el único digno De toda nuestra alabanza Ahora vamos a pasar a nuestra clase Yo sé que ya todos estamos listos Ya estamos preparados Les invito a todos que tomemos asiento Que no nos distraigamos Que pongamos toda nuestra atención Porque realmente nuestro Dios quiere hablarnos cosas muy, muy buenas Y que nos van a servir muchísimo a nuestra vida Así que te invito a que tomes asiento Y el día de hoy Dios nos va a enseñar Acerca de la desobediencia Recuerdas que hemos visto muchas veces Acerca de obedecer, ¿cierto? Incluso en casa nuestros papás Nos ayudan a entender esta enseñanza La obediencia es muy buena Pero ¿qué pasa cuando nosotros desobedecemos? Nosotros no nos podemos ocultar de Dios A veces pensamos que podemos escondernos Como nos podemos esconder de nuestros papás De nuestros hermanos De nuestros amigos Pero realmente Dios todo lo ve Dios tiene sus ojos en todo el mundo Él no puede ser burlado Él puede vernos en todo momento Así que nunca tratemos de escondernos de Dios Ni ocultarle nada Porque Él es el primero que lo ve Así que chiquitos Hoy va a estar muy bueno Pongamos muchísima atención Nuestro versículo para el día de hoy es Si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo Nos los perdonará Y nos limpiará de toda maldad Primera de Juan 1.9 El pecado de Acán Después de tanto tiempo El pueblo israelita logró conquistar la primera ciudad Pero recordemos que Josué dio instrucciones al pueblo De que todo lo recogido de aquel lugar No sería tomado por ningún hombre Saliendo de Jericó Josué envió a hombres para reconocer un nuevo territorio Que sería conquistado Al regresar le dijeron a Josué Que podía mandar entre 2.000 o 3.000 hombres Para que no subiera todo el pueblo a aquel lugar Así fue Josué envió 3.000 hombres para pelear a una batalla Sin embargo a pesar que eran pocos sus oponentes El pueblo israelita fue perseguido Y no lograron ganar Josué y todos los ancianos del pueblo Estaban muy desconcertados por lo ocurrido Que se postraron ante tierra Además Clamó Josué a Jehová ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo en Jordán Para entregarnos en las manos de los amorreos Para que nos destruyan? A esto Jehová contestó ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado Y ha quebrantado mi pacto También han tomado del anatema Hasta han robado Han mentido Y aún lo han guardado entre sus pertenencias Por esto los hijos de Israel No podrán hacer frente a sus enemigos Ni estaré más con ustedes Si no destruyen el anatema Jehová dio órdenes a Josué Para que al día siguiente Buscara de tribu en tribu Quien era el responsable De haber hurtado lo que tenían prohibido Por lo que a la mañana siguiente Josué tomó Tribu por tribu Hasta que llegó a la de Judá De allí tomó familias Y de ellas varones Hasta que encontró a Acán Hijo mío Da gloria a Jehová El Dios de Israel Y dale alabanza Declárame ahora lo que has hecho No me lo ocultes Le decía Josué A aquel varón A lo que él respondió Si Yo pequé contra Dios Vi entre los despojos Un manto babilónico muy bueno Y doscientos ciclos de plata Un lingote de oro Lo cual codicié Y tomé Está escondido bajo tierra En medio de mi tienda Y el dinero debajo de ello En ese momento Josué envió mensajeros Hasta aquella tienda Para tomar lo que estaba escondido Lo llevaron hasta Josué Y todo el pueblo Veía lo que pasaba ¿Por qué hiciste esto? Ahora tú y tu familia Pagarán las consecuencias De la desobediencia Le dijo Josué a Acán Acán, su familia Y todas sus pertenencias Fueron llevadas Fuera del campamento Donde murieron Y sobre el cuerpo de Acán Fueron colocadas piedras Para que el pueblo No olvidara la consecuencia De cometer actos Contra las órdenes de Dios Aquel lugar fue nombrado Como el valle de Acor Que significa tribulación Bueno pues espero Que hayas puesto mucha atención Al video de la historia Del día de hoy Y vamos a empezar Repasando Quien fue Acán Que fue lo que el hizo Acán fue un israelita De la tribu de Judá El robó Y desobedeció a Dios Cuando tomó cosas Prohibidas en Jericó Durante la batalla de Ai Como consecuencia A esta desobediencia Los israelitas Fueron derrotados Al intentar destruir La ciudad Pues Dios Ya no estaba con ellos El nombre de Acán Significa problemas Pero también puede significar Perturbador del orden Exactamente Todo lo que viene a provocar Acán Al cometer este robo Acán Fue un hombre Que desobedeció a Dios Y trajo consecuencia Y castigo No solo a él Sino también a toda su familia Y a todo el pueblo de Israel Y aunque se hizo responsable De sus hechos Y confesó su pecado El Señor Volvió a ayudar nuevamente a Israel Después de que hubiera Quitado el pecado del pueblo Es decir Después de que Acán Hubiera sido castigado Que te parece Si pasamos a nuestros ejemplos De la historia del día de hoy Y aprendemos Como es que Dios Ama la obediencia Y castiga La desobediencia Nuestro primer ejemplo Es exactamente La desobediencia La desobediencia En este caso Fue robar Una vez más Vemos que el pueblo de Israel Desobedece a Dios Y como ya sabemos La desobediencia Es el pecado Que aparta Al hombre de Dios Lo único que hace La desobediencia Es que deja ver Lo que hay En nuestro corazón En este caso Vimos como Acán Siendo un hombre Que servía a Dios Se vio tentado Y robó lo que Dios Claramente había dicho Que tenía que ser destruido Robar Es un pecado Y el pecado Nos aleja de Dios En ocasiones No te lo puedo comprar Sé obediente Y no tomes nada Sin pagar O bebes a mamá Y otro día Podrás tener Ese dulce ¿Alguna vez Has visto un juguete Que tiene un amigo Tuyo Y te ha gustado Mucho 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 Y quieres uno Igual Y has pensado En llevártelo Escondido Bueno Pues evita pensar eso Eso también es robar Mejor pídelo prestado Cuando tu amigo Lo lleve Estoy seguro Que Dios Estará muy contento Si ve que Tú eres obediente Y no te llevas Algo que no te pertenece Sea niños obedientes Aléjense Del pecado Tú ya sabes Que robar Está muy mal Así que No lo hagas Nuestro siguiente ejemplo Habla de las consecuencias De desobedecer a Dios El pecado Que había cometido Acán No solo traería Consecuencias A él Sino que Su pecado También afectó A todo el pueblo De Israel Dios estaba Muy molesto Pues había Desobedecido Sus indicaciones Y aunque El pueblo No entendía Cómo es que O por qué Dios estaba alejando De ellos En una batalla Tan importante Dios le reveló A Josué Lo que estaba sucediendo Es decir Lo puso al tanto Del pecado Que se había cometido Y cómo era Que esto Afectaría A todo el pueblo De Israel Si no se hacía Algo al respecto Josué Siendo obediente Hizo todo Conforme Dios Le mandó a hacer Y llegó Hasta Acán Y cuando Confesó su pecado Y este fue confirmado Cuando encontraron Lo que se había robado El pueblo De Israel No quería Que Dios Se apartara De ellos Por culpa De Acán Y su desobediencia Así que Aunque Acán Confesó su pecado El castigo Era algo Inevitable Para él Tú también Debes poner Mucha atención A todas Las indicaciones Que te dan Pues en ocasiones Como niños Hacen cosas Que no solo Traen consecuencias A ustedes Sino que También pueden Afectar a otros Por ejemplo Si te dicen Que no juegues Pesado Con tu hermano Porque se pueden Lastimar Y uno de ustedes No hace caso Y juegan pesado Y lastima A su hermano La consecuencia Es para los dos Porque si siguieron El juego Aun sabiendo Que no debían Jugar así A los dos Les va a tocar Corrección O si juegas Fútbol en la calle Y ve un pelotazo Rompen la ventana De un vecino La consecuencia Es para todos Los que están Jugando fútbol Porque ahora Deben cooperar Para apagar La ventana Que rompieron Del vecino Otro ejemplo Muy fácil Que todos ya sabemos Si robas Vas a tener Como consecuencia La cárcel Así que sean Obedientes A Dios Y a sus papás A veces Las consecuencias Pueden afectar También a otras personas Nuestro siguiente ejemplo Nos dice Que Dios No puede ser burlado Acán creía Que podía engañar A Dios Pues habiendo Enterrado Según él Muy bien Su tesoro ¿Qué crees? Dios Que todo lo ve Y que todo lo sabe Sabía perfectamente Quién había sido El culpable Y le hizo ver A todo el pueblo De Israel Que nadie Puede engañarlo A él No hay nada Que podamos Ocultarle a Dios Aunque a veces Pensemos Que nadie Nos ve Recordemos Que Dios Siempre Está Observando Todo lo que Hacemos Él sabe Muy bien Cómo pensamos Y qué es Lo que hay En nuestro corazón Tal vez Acán Creyó Que nadie Lo descubriría Porque nadie Lo había visto Pero se olvidó Por completo Que Dios Lo estaba Observando Tú Aún siendo Niño Sabes muy bien Que Dios Te conoce Perfectamente Conoce Desde tu cabecita Hasta tus piecitos Y debes Tener muy claro Que no hay nada Que le puedas Ocultar a Dios Él conoce Tus pensamientos Y conoce Muy bien Tu corazón Por eso Cuando quieras Hacer algo Que está mal Recuerda Que Dios Te está observando Y que no hay nada Que le puedas Ocultar a Él Por ejemplo Si le mentiste A la maestra Porque no hiciste La tarea Tal vez Ella te crea Pero Dios Sabe muy bien Que estás mintiendo Mejor di la verdad Tal vez Te dé oportunidad De entregar la tarea Un día después O Si por accidente Rompiste el juguete Favorito de tu hermano Y para que no te regañes Dices Yo no sé Yo no fui ¿Quién sabe? Dios sabe Que mientes Mejor di la verdad Y pide una disculpa Tal vez juntos Puedan arreglarlo O Si por flojera No quisiste Hacer tu cuarto No digas Se me olvidó No me dio tiempo Nadie me dijo Sabes Que no lo hiciste Porque te dio flojera Mejor di la verdad Y apúrate Recuerda En todo momento Que Dios te observa Y que te conoce Muy bien Y a Él No puedes engañarlo Nuestro siguiente ejemplo Es acerca del pecado De Acán Que fue la codicia Y la ambición ¿A ustedes les gustaría comerse Un pan Que tienen ¿Sería un sándwich O una hamburguesa Si el pan Ya se echó a perder? Un pan Echado a perder Puede echar a perder Tu sándwich O tu hamburguesa Bueno pues a nosotros A nosotros el pecado De valor Y dejó a perder Y dejó que la codicia Y la ambición Fueran más fuerte Que su amor a Dios Nosotros debemos Tener mucho cuidado Con las cosas Que deseamos Porque si deseamos Mucho algo Que sabemos Que está mal Y aún así Lo tomamos Dios nos lo tomará Como pecado Por ejemplo A un ladrón No le importa Hacerle daño A otras personas Con tal de conseguir Llevarse Su teléfono Su dinero La mochila Lo que sea De valor que lleven Y cosas que pueda vender Para conseguir Dinero En su corazón Hay más Ese amor Por lo material Que hacen Cualquier cosa Por conseguirlo Otro ejemplo Muchas veces Hemos visto En las películas Que hay personas Que traicionan A su propia familia O a sus amigos A cambio De dinero Les gana Ese amor Por el dinero Y lo material Y en su corazón Les falta Ese amor A Dios Y a su prójimo O tal vez Si tú deseas Mucho el nuevo Xbox Que tiene tu amigo Recuerda Que no debes Decir lo que otros Tienen Sea agradecido Con Dios Y con tus papás Por lo que te dan No dejes que en tu corazón Haya esos sentimientos De envidia O deseo De tener Lo que tienen Los demás Eso Es pecado Nuestro último ejemplo Es De cómo Dios Castiga el pecado ¿A ti te gustaría Que se aventaron Piedras? Me imagino Que todos Van a decir Que no Porque Los lastimarían Su cuerpo Les dolería Bueno Pues a Acán Y a su familia Los apedrearon Es decir Les aventaron Piedra Tras ciedras Hasta matarlos Pero esto No fue porque El pueblo Fuera Grosero con ellos Sino que Apedrearlos Era una orden De Dios Pues al desobedecer Acán trajo Castigo No solo a él Sino también Trajo muerte A toda su familia Y este era Su castigo Por haber pecado De esta manera Se calmó La ira de Dios Contra el pueblo De Israel Si hay algo Que a Dios No le gusta Es el pecado Y Dios Castiga el pecado Si tú Decides Decir una mala palabra Y mamá O papá Te escuchan Ten por seguro Que habrá Corrección Y castigo Si tú No honras A tus padres Dios Dice que Habrá castigo Y es que Tus días Aquí En la tierra Serán Acortados O Tal vez Si Dios Te dice Que no Puedes tener Otros dioses O tener Otros ídolos Y tú Desobedeces Estás pecando Contra Dios Y Dios Castiga Con la muerte Eterna Porque te dice Que solo Debes Amarlo a él Toda Desobediencia Trae consecuencia Y también Trae castigo Mejor Se obediente A la palabra De Dios Y también Se obediente A tus papás Y si es que Has cometido Un pecado Pídele perdón A Dios Y él Te perdonará Si lo Haces De corazón Bien Pues pasamos A nuestras preguntas De la lección Del día de hoy Pregunta Número Si Desobedecemos A Dios Tendremos A Castigo O B Un premio Muy bien Siempre que Desobedecemos A Dios Nosotros Tendremos Un castigo Siguiente Pregunta Dios No puede ser burlado Él conoce Mi corazón A Falso O B Verdadero Muy bien Dios Conoce Perfectamente Nuestro corazón La respuesta Correcta Es Verdadero Última Pregunta Si creemos Que podemos Engañar A Dios Nuestro pecado Puede traer Consecuencias También Para A Mi familia O B Mis juguetes Muy bien Si nosotros Creemos Que podemos Engañar A Dios Nuestro pecado Claramente Puede afectar También A nuestra Familia Que bueno Que pusiste Atención Y contestaste Correctamente Tus preguntas Bien Corazones Para nuestra Manualidad Yo le pedí A mami Unas tijeras También Le pedí Pegamento Un pedacito De hojita Blanca También Un pedacito De hoja Roja Cartulina Roja Fomi Rojo O si tienes Hojita Blanca La puedes Ocupar Lápiz Unos colores O plumones Lo que tú tengas En casita Ahora Con este pedacito De papel rojo Lo primero que haremos Será Un corazón Sale Vamos a marcar Un corazón En nuestra hoja Que quede grande Y después Lo vamos a recortar Una vez que ya Lo tenemos recortado Que es lo que haremos En nuestra hojita Blanca Con ayuda De tus lápiz Y tus colores O tus plumones Vamos a hacer Unos dibujitos Yo hice Unos dibujitos Y te voy a explicar Por qué hice Estos Lo que vamos a hacer En nuestro corazón Es poner Qué es lo que hay En nuestro corazón Así que yo Ya los recorté Ya los tengo Listos para pegar Y ahora Dentro de mi corazón Yo voy a acomodar Todas mis cositas Y yo voy a poner Lo que para mí Es importante Lo que tiene Un gran valor En mi vida Lo que vendría Siendo Nuestro tesoro Entonces Las voy a pegar Dentro del corazón Bien Una vez que ya Están pegados Nuestras figuritas Nuestros dibujitos Pueden ser recortes Yo les voy a explicar Para mí Mi tesoro Lo que tiene Un gran valor Dentro de mi corazón Es mi familia Es la palabra de Dios El amor Y si tenemos Todas estas Nuestro tesoro También viene siendo La alegría Y la felicidad Entonces Dentro de mi corazón Esto es lo que yo guardo Lo que sería Mi tesoro Aquí la pregunta es Qué hay en tu corazón Tú puedes recortar Puedes dibujar Lo que para ti Sea más importante En tu vida Y ponerlo dentro De este corazón Por último Vamos a pegar Lo que viene siendo El versículo En la parte de atrás Recuerda Si confesamos Nuestros pecados Dios que es fiel Y justo Nos los perdonará Y nos limpiará De toda maldad Primera de Juan 1.9 Y nuestra manualidad Queda así Nuestro versículo Queda en la Nuestro versículo Queda en la parte de atrás Y en la parte de enfrente Todo lo que hicimos De importancia En nuestro corazón Así que corazones Espero la foto De su manualidad Para que aparezcan En el muro de trabajos Nos vemos Muy bien chicos Como conclusión Una vez más Vimos como es que La desobediencia Puede traer consecuencias Y no solo para la persona Que comete un pecado En ocasiones también Para todos los que nos rodean Como le pasó Al pueblo de Israel Y a la familia de Acán Robar O tomar algo Que no nos pertenece Es un pecado Y todo pecado Tiene su castigo Evita tener En tu corazón Ese sentimiento De desear Cosas Que tienen otras personas Y que no son tuyas Sé feliz Con lo que Dios Te da cada día Recuerda que Dios Todo lo ve Y sabe muy bien Lo que hay En nuestro corazón Y no hay nada Pero nada Que podamos ocultarle a él Gloria a Dios Por este tiempo Y la enseñanza De hoy Estuvo muy buena Y bueno mis niños Ya terminó este tiempo Pero Recuerden que en casitas Ponemos en práctica Lo que aprendimos hoy Y les invito nuevamente A que todos Cumplan con su manualidad Que estén atentos Que les recuerden A mami Que pueda apoyarnos Mandando su fotito De su manualidad Y también ustedes Echándole ganas Y esforzándose Nos vemos el próximo sábado Y a los que son De familia de Dios Nos vemos mañana Primero Dios en casa Cuídense mucho Corazones Les mando un fuerte abrazo Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado